Este es mi canto entreriano La tierra de donde soy, la tierra de donde soy Me ha regalado esta canción Un ritmo de chamarrita, una guitarra y un acordeón Las aguas del Paraná, las aguas del Paraná Me dan las fuerzas para cantar Hoy tengo el corazón lleno, enamorado de este lugar Mi canto ya se termina, mi ritmo aquí dejaré Pa'l pueblo chamarritero, pa' que lo baile amagándose Dejo este canto entreriano y sepan todos que volveré A todos la mano doy, a todos la mano doy Amigos tengo por donde voy Y les dejo esta chamarra pa' que recuerden a este cantón Pa'l pueblo chamarritero, pa'l pueblo chamarritero El musiquero cantando está Y este acordeón rezondona, le pone el sello de la amistad Mi canto ya se termina, mi ritmo aquí dejaré Pa'l pueblo chamarritero, pa' que lo baile amagándose Dejo este canto entreriano y sepan todos que volveré Dejo este canto entreriano y sepan todos que volveré Dejo este canto entreriano y sepan todos que volveré